La sede de la Embajada del Perú en Estados Unidos se convirtió en los últimos días en un lugar de encuentro y celebración del milenario arte peruano. Después de intensas gestiones diplomáticas ante el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de ese país, especializadas en la detección y recuperación de obras culturales ilegalmente sustraídas de su país de origen, devolvieron al Perú una valiosísima colección de arte peruano colonial. La mayoría de las obras de arte datan del siglo XVIII y representan en conjunto uno de los momentos más importantes del arte colonial peruano. Todas las piezas fueron ilegalmente sustraídas del Perú y embarcadas clandestinamente a Estados Unidos, donde fueron vendidas a coleccionistas privados, museos y otras instituciones. Funcionarios del Ministerio de Cultura y representantes diplomáticos del Perú detectaron algunas de las piezas y alertaron a las respectivas autoridades estadounidenses. El Departamento de Inmigración y Aduanas inició entonces una investigación y concluyó que las piezas eran legítimas y que pertenecían al patrimonio cultural peruano, procediendo posteriormente a su incautación. Una de las piezas recuperadas es esta invalorable custodia de plata dorada, que fue robada de la ciudad de Yaurisque, de la provincia de Paluro, en Cusco. La ciudad de Yaurisque, de la provincia de Palau, en Cusco. Pero también se logró la recuperación de piezas arqueológicas peruanas, de un valor incalculable en el mercado. El rol nuestro era participar en la identificación de los artefactos arqueológicos, de los cuales, una vez visto la autenticidad, determinamos su fechado relativo y con ciertas comparaciones que hicimos en un lugar donde trabajo personalmente, el Museo de Historia Natural de la Smithsonian, pudimos comprobar que eran artefactos auténticos y que pertenecían a culturas, como la moche, chimú, etc. Todos esos artefactos felizmente ahora están aquí y listos para regresar al lugar donde les pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Wow! Detener y penalizar el robo sistemático de aquellas obras de arte que forman parte de la memoria histórica de todos los peruanos. ¡Gracias!